Hola a todos por venir, veo caras amigas del trabajo de la universidad, incluso del colegio, alguno que no veía hace más de 30 años, por lo cual es muy emocionante para mí estar aquí. Gracias también a vosotros, a la editorial Verum de la universidad, porque en un doble agradecimiento, primero por dar un premio a una novela breve, cuando hoy en día se está imponiendo un poco, una cierta costumbre de que si no te llevas debajo del brazo de una novela de más de 500 páginas, es parte de que no lees nada importante, cuando una novela realmente lo importante es lo que te deja, independientemente de su extensión. Y en segundo lugar, gracias porque han dado el premio a una novela que no es una novela en absoluto comercial, es una novela muy personal, que de hecho estuvo escondida en un cajón casi cuatro años, y que solo había leído mis padres, mi mujer y un íntimo amigo mío, que es Antonio Chazarra, que esté sentado, y nada más. Entonces, es una apuesta valiente, en todo caso. He rescatado un pequeño fragmento de John Berger, que es un escritor que en 1972 recibió el premio Booker, y que en Royal Hotel de Londres dio un pequeño discurso, y entonces para transmitiros un poco cómo me siento al recibir el premio y cómo os veo a los lectores de esta novela, pues voy a reproducirlo, es muy breve. Dice, ya que me han concedido ustedes este premio, ¿acaso les interesa saber, en pocas palabras, lo que significa para mí? Los premios obran como estímulos. Así, el valor cultural básico de un premio depende de qué tipo de estímulo representa, hacia la conformidad del mercado y el consenso de la opinión promedio, o hacia la independencia imaginativa, tanto del escritor como fundamentalmente del lector. Si un premio sólo estimula hacia la conformidad, únicamente está subrayando el éxito tal y como se entiende convencionalmente, no es más que otro capítulo en una historia de éxitos. Pero si estimula hacia la independencia imaginativa de lectores y escritores, entonces fortalecerá el deseo de buscar alternativas, o, por decirlo de manera muy sencilla, animará a la gente a hacer preguntas. Yo creo que eso define suficientemente lo que es este premio y lo que significa.